Y entramos en la última semana del año, hoy nos quedan ya cuatro días hábiles para cerrar 2017. No les quiero hablar ni de la temperatura, ni de la humedad, ni de nada que hace al día de hoy, que entre paréntesis está hermoso, en un ratito lo vamos a pasar en limpio. Les quiero hablar de lo que este fin de semana, en todo caso, tiene que haber motivado en cada uno de nosotros. En nuestro interior, las ganas de que esto se pueda enderezar de una vez por todas. Y cuando digo las ganas, digo el sentimiento, y para nada pongo por delante ninguna apreciación de tipo político, porque yo me imagino que todos los participantes de esta grieta fabulosa que se abrió en la Argentina tienen que estar de acuerdo en esto, que hay que sentarse y arreglarlo entre todos. Y primero hay que predisponer el espíritu, primero hay que sentirse hermano del otro y dueño de los mismos valores a los cuales tratar de acercarse. Y para acercarse a algún destino, algún destino común, es siempre bien interesante charlar, dialogar. Y eso falta en la Argentina y es lo que deseamos que se restablezca, que se restablezca pronto entre kirchneristas, no kirchneristas, de izquierda, de derecha, populistas menos populistas. Bueno, con ese paquete se supone que tenemos alguna chance de revertir tantos malos momentos que tuvo la Argentina. Momentos económicos, momentos sociales, momentos espirituales. Y vuelvo a reiterar, cuando digo espiritual no hablo de una cuestión estrictamente religiosa, hablo de la paz que tenemos que sentir cada uno de nosotros para que nuestra cabeza y nuestro corazón estén enfocados hacia un solo camino, el camino de la mayor unidad posible. Es imposible tener una unidad, pero ese sentimiento de unidad tiene que ser en función de un objetivo. Y ese es el objetivo común que creo que todos tenemos que buscar. Y en la Navidad, esto se resume bajo una palabra chiquitita, de tres letras, pero enorme. La búsqueda de la paz. Y la paz comienza por acá adentro, por el espíritu. Y luego sigue por los hechos. Bueno, ojalá que a todo el mundo se le prenda la idea de sumarse a esta caravana de gente que en conjunto mucho puede hacer. Dirigentes y dirigidos. Bueno, es lo que en todo caso, con toda modestia, hemos pedido en esta noche buena. De los temas de hoy, de los temas estrictamente noticiosos, hay uno que en todo caso está en todas las tapas de los diarios, aunque no, por supuesto, como título central, Pequeños Recuadritos, la muerte de Tomás Griesa. Es un hombre que acompañó el default de la Argentina fallando innumerables veces en contra de la Argentina, pero con un espíritu muy conciliador. Yo no estoy de acuerdo con todos aquellos que lo ven a Griesa como un buitre que le hizo mal a la Argentina. Yo creo, y después la historia en algún momento se verá si me da la razón, que Tomás Griesa hizo muchos servicios personales hacia el país. Lo que ocurre es que la opinión pública en esos tiempos estaba tan manipulada que han visto a Griesa como alguien contrario a los intereses argentinos. No lo he conocido personalmente desde ya, pero habló por sus fallos. Y sus fallos fueron generalmente justos. Y justos diciendo que para las leyes estadounidenses, alguien que no cumple con una ley tiene que ser castigado. Y Argentina no cumplió con la ley de los Estados Unidos. Después todo lo demás, lo que viene por añadidura, si los fondos buitres querían llevarse más de lo que les correspondía, bueno, en realidad no, pero es lo que salía de las sentencias. Bueno, todo eso corre por cuenta de los fondos buitres. Yo lo que apelo a tratar de entender la integridad de Griesa como juez. Verdaderamente fue un hombre que dijo que las leyes de Estados Unidos tienen que cumplirse y que los Estados no caen en la bancarrota. Y en función de esas dos premisas, falló contra la Argentina. Y dentro de todo, a vida cuenta, la situación que tenía la Argentina ayudó a encasillar bastante los desmadres que tenía la administración anterior creyendo que se podía llevar a todo el mundo por delante. Bueno, a Griesa no se lo llevó tanto que el nuevo gobierno luego tuvo que arreglar, pagar y hacer lo que hace cualquier deudor. Cualquier deudor de bien, pagar las deudas. Bueno, ahí ha muerto Griesa y con él, con sus 87 años, toda una época, una historia económica bastante, bastante oscura para la Argentina. Bueno.